Buenas tardes 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 como decimos nosotros, puntita de pie ya vienes a Ocedo también ayudándonos a aportar porque eso es lo que necesitamos entonces aquí el que venga sea bienvenido a aportar y lo del panameño son cosas de fútbol no pasa nada nada más a ver si la primera parte para ustedes ha sido lo que tenía que haber empezado yo primero si la primera parte fue muy buena me gustó mucho fuimos un equipo rápido lo que dice su colega tomamos buenas decisiones inclusive sin respetar el rival creo que el 2 a 0 en el 2 a 0 quedamos cortos todavía tuvimos para poder meter el tercer gol Bolívar hizo un tapadón en una jugada de pelota quieta antes de eso Colindres dudó un segundo y medio para definir Machado igual o sea que tuvimos muy buena llegada el estilo el partido cambió en el segundo para nosotros por el estilo de juego ya nos comenzaron a pelotear comenzamos a tener mucha pelota en disputa mucha falta como dije y entonces no pudimos hacer lo mismo de hecho valoro el partido por el resultado y por el primer tiempo el segundo tiempo a todas luces y como soy yo es transparente con ustedes y con mi jugador y yo a mi jugador les digo aquí está otra vez el testigo que me hacía faltante como la semana pasada con Gabriel pero yo ayer les digo cuando hay una práctica que no me gusta yo lo digo siempre les digo no me gusta la práctica de hoy váyase a bañar no practiquemos más porque si vamos a seguir haciendo eso nos vamos hoy el segundo tiempo no me gustó entonces valoro el primer tiempo el empeño y el esfuerzo del segundo tiempo pero futbolísticamente creo que pudimos estar un poco nerviosos buenas tardes usted ha mantenido una ley que es equipo que gana repite o por lo menos la mayoría de veces el miércoles viene una cancha difícil viene Herediano se va a mantener con el mismo equipo pese a que ya cuenta con algunas figuras y aunado a esto la siguiente consulta es que valoración tiene de Carlos Saucedo Hansel Arauz y Diego Estrada que ya hoy tuvieron por lo menos 15 o 10 minutos bueno lo de la continuidad de alineación todavía no lo tengo decidido está muy fresco el partido los equipos son diferentes un terreno es diferente Heredia sin duda alguna significa eso de que esta tarde me sentaré con otro par de videos de Heredia a analizar a ver que podamos hacer si es el mismo equipo o no eso todavía está muy reciente está muy fresco para decirlo con respecto a la valoración individual de los jugadores muy corta porque yo prefiero hablar del grupo llevo todavía de falta en la parte en la parte de continuar el juego el ritmo le falta Hansel está un poquito más entero porque él ya le llevó unos cuantos entrenamientos más y competencia de Diego no oficial sino en la parte de futbolística y entrenamiento también entró bien y lo de Carlos bueno esta semana entrenó prácticamente la mitad de los entrenamientos por sus puertas y los trámites de su permiso de trabajo y la residencia y todo eso lo que se hace acá pero bueno en ese poco tiempo que estuvo también fue un aporte importante tuvo dos opciones ahí claras para meter el gol es un delantero como Ariel que están ahí que se ocupa y para nosotros como dije desde el partido tener a delanteros así es una tranquilidad porque cualquiera de los dos que juegue dice que nos van a cumplir nos van a rendir bueno Noel dentro de ese trabajo de grupo que usted dice también el notorio lo que usted llama pequeñas sociedades ¿verdad? hoy los dos goles caen por combinaciones de banquero con lindas por izquierda uno resalta lo de Guzmán con Tejeda en el medio campo también lo de Manfield con Angulo es algo que también obviamente usted lo trabaja pero me gustaría la valoración de eso ¿cómo ha sido el entendimiento de esas pequeñas sociedades que usted está trabajando dentro del terreno de juego? bueno el entendimiento de eso que usted habla es parte de la continuidad que hemos intentado darle al equipo más constante que hemos tenido en los últimos juegos esto desgraciadamente antes no lo pudimos hacer por todos los inconvenientes que teníamos pero en el momento que encontramos un equipo que nos rinde deportivamente que nos puntúa como este último es el que tiene más posibilidades de seguir jugando igual entonces ya se conocen más siempre hay detalles que corregir como deje yo pero bueno el conocimiento que ya ellos tienen en el sistema y lo que nosotros jugamos yo intento de que todos lo sepan por igual cuando hayan cambios todos sepamos a lo que estamos jugando de hecho en las prácticas el trabajo que se le da a un jugador se le da igual al mismo un compañero que juega la misma posición todo es igual nunca separo radicalmente los grupos me gusta que todos entrenen igual para que todos se entiendan de la misma forma buenas tardes para los dos sobre la asistencia hoy se quedó bastante público al estadio apoyarlos y también el gesto que tuvieron con Víctor Bolívar una opinión de cada uno bueno importante sí toda la gente nos apoyó sabemos que la visión nos viene a ver y a exigirnos y gracias a Dios hoy fue importante de verdad lo hicimos y pudimos salir adelante y con el apoyo de ellos esperamos seguir por este camino verdad y sí bien por lo de Víctor porque creo que es un portero que es una buena persona y la ultra lo respaldó y la mayoría de la afición respetó todo y entonces bien por eso bueno lo de la gente es el mejor activo que tenemos es la vida es la tradición así sea y lo digo con toda la honestidad así sea cuando hemos tenido malos momentos también y que se han expresado con razón o sin razón es nuestro mejor activo es por lo que nos debemos a nuestra afición estamos súper agradecidos como equipo como grupo de jugadores y otro técnico como ellos por ese apoyo ese aliento que siempre nos dan yo sé que a veces se enojan quieren que uno meta a uno que meta a otro pero es nuestro mejor activo estamos contentísimos con ellos y hay un compromiso en nuestro equipo de que nosotros hacemos todo esto por nuestras familias por nuestros trabajos pero también por nuestra afición que es sin duda alguna una de las más fieles que hay y lo de esto con Víctor nos parece extraordinario después de la vergüenza que pasamos en el Estado Nacional del año pasado de verdad que el comportamiento de nuestra gente inclusive en este tema fue ejemplar para un muchacho un ser humano extraordinario como Víctor ahora padre de familia buen muchacho buen manquero fue muy buen compañero con muchos de ellos que nos dieron en el camerino y no era para menos que le den ese recibimiento y me ayudó mucho por el ojalá que eso sea en todos los estadios que erradiquemos completamente este tipo de situaciones que nada beneficia en el mundo Bueno, bueno primero el partido del miércoles contra el herediano ¿qué tanto es un termómetro para el TAPIS? sabiendo que es un equipo que juega y viene a jugar y también el enfrentar a la Juelense son estos dos partidos que un tema joven lo parece para ver la realidad del equipo y para Ariel es un desahogo Ariel para ustedes como atacantes el hecho que se había criticado mucho al caso suyo al caso de Ariel que no anotaban es un desahogo para ustedes la misma parte del hotel bueno como usted lo dice es un desahogo pero creo que nosotros trabajamos día a día bastante la definición para que los partidos podamos resolver de la mejor manera y así y así